y la triste partida del exmandatario Sebastián Piñera. Por ello, quiero en este momento establecer contacto con el embajador de Chile en Argentina. Estoy hablando de José Antonio Viera Gallo, quien está con nosotros. Gracias por abrir este espacio. José Antonio, bienvenido, embajador. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre Sebastián Piñera. Embajador, la pregunta principal en este caso, ¿cuál cree usted que sea el legado político y sobre todo humano que deje Sebastián Piñera, exmandatario chileno, para toda Latinoamérica? A ver, desde el punto de vista político, yo creo que fue una persona que desde muy joven se interesó en la cosa pública y se puso, digamos, al servicio de sus ideales. Y eso lo hizo con bastante eficacia, porque en Chile no ha habido muchos presidentes de centro-derecha y desde el año 58 no había, digamos, ha habido otro. El último había sido Jorge Alessandri, del 58 al 64. Y después, en cambio, Sebastián Piñera logró dos veces la presidencia con una coalición de centro-derecha y con un claro espíritu democrático. Claramente fue elegido democráticamente por un pueblo que lo apoyó y que hoy, embajador, podemos ver cómo lo despide con muchísimo lamento. Si tuviese usted que en este momento calificarlo como humano, ¿cuáles serían esos adjetivos? A ver, en primer lugar, era una persona muy inteligente, extraordinariamente inteligente, muy capaz, muy perseverante, preciso, digamos, en sus conceptos y en lo que buscaba. Y al mismo tiempo, digamos, tenía una fuerza, un coraje para llevar adelante sus ideas. Siempre respetuoso de los demás y convenciendo a los propios. Yo creo que esas fueron quizás sus características políticas. Su característica humana era que era un hombre bueno, un hombre muy preocupado de su familia, de sus hermanos, de sus hijos y también muy preocupado, digamos, de los demás. Y con una capacidad de darse a los otros. Entonces él mezclaba un poco esta eficacia política, que también se mostró en sus actividades empresariales, con un espíritu bondadoso. Eso, como yo diría que es su... Y después era una persona que además en política nunca tuvo rencor. O sea, que supo superar a veces críticas duras, descalificaciones, y supo siempre, digamos, mirar el bien del país. Embajador, en este momento quisiera adentrarme más en el ámbito personal. ¿Cómo fue su contacto, su llegada, su acercamiento al exmandatario? ¿Alguna importante anécdota que sea la tribuna perfecta esta, la de DNews, para contarla ahora? Bueno, yo a él lo conozco desde los tiempos de la universidad. Y resulta que él es, o era, lamentablemente, primo hermano de mi señora. Es una familia pequeña, entonces teníamos un contacto bastante frecuente. ¿Qué puedo decir? Son tantas anécdotas, pero, como le digo, yo creo que su característica principal era enfrentar los desafíos y tener como un espíritu de riesgo. Lo tenía en el campo empresarial, donde él logró construir una fortuna desde cero, porque no tuvo una herencia, sino que él se la forjó. Y después, en el campo político, porque se fue abriendo paso, digamos, desde que fue elegido senador por Santiago al retorno a la democracia. Y siendo senador de oposición al presidente Elwin, sin embargo, él dio su voto para varias iniciativas importantes del proceso de democratización de Chile. Embajador. Cuando la mayoría de sus sectores muchas veces, en cambio, se oponía. Sí, embajador. Ayer, al confirmarse la trágica muerte del exmandatario chileno, Latinoamérica entera reaccionó. En este caso, me quiero quedar con los casos de Argentina. Por un lado, Cristina, la señora Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo algo, palabras más, palabras menos. Si bien no compartíamos ideales, puedo constatar que era un hombre muy respetuoso. Partiendo de esto, ¿cómo era la relación, por otro lado, también con Mauricio Macri, también expresidente argentino? Yo creo que él tuvo muy buena relación con todos los gobernantes argentinos, en general con el pueblo argentino en su conjunto. Él vino, cuando yo fui embajador la vez anterior acá, él vino muchas veces. Y especialmente su cercanía con la directiva del PRO. Y dentro de esa directiva, obviamente, con Mauricio Macri. Y hubo muchas reuniones que él realizaba con los ministros recién nombrados por Mauricio Macri para intercambiar experiencias. Le preguntaban, digamos, de cosas que habían tenido éxito o que habían fracasado en Chile para buscar caminos que después sirvieron a la Argentina. Él siempre tuvo una gran preocupación por la Argentina. Y la última vez que yo hablé con él, él quería venir a la transmisión del mando. Pero él se suponía que iba a haber ahí una reunión que él iba a tener con el presidente Millet y con Mauricio Macri. Después de esa reunión no se pudo hacer. Entonces él postergó su viaje. Embajador, quería enfocar esta pregunta un poco más directa. ¿Recuerda usted cuándo fue esa última comunicación? Entendiendo que ambos poseen agendas bastante ocupadas. ¿Recuerda cuál fue esa última comunicación que tuvieron donde le comunicó de este deseo? Bueno, cuando yo fui nombrado embajador muy poco antes de la asunción al mando del presidente Millet, él me llamó. Me llamó para comunicarme, como digo, su voluntad de estar presente en la transmisión del mando. Sí. Porque él presidía una organización de expresidentes de centro derecha de América Latina. Sí, sin duda alguna se... Y bueno, desgraciadamente no se pudo realizar ese viaje. Sí, lamentablemente. Sin duda alguna hubo una persona políticamente activa en la política del ayer, en la política del ahora y con vista seguramente a la que tenía al futuro. Uno de los líderes más importantes de la derecha de Chile y un luchador en contra del populismo, y debo permitirlo en este momento mencionarlo, como el de Nicolás Maduro en el régimen de Venezuela. ¿Cómo queda esta situación? ¿Cómo queda esta lucha? ¿Cómo lo piensa usted? ¿Cómo lo observa usted desde afuera? Sí, efectivamente él tenía mucho rigor en el manejo de la economía. Y por tanto desconfiaba de medidas que no tuvieran un sustento sólido de recursos que lo permitieran mantener políticas públicas en el tiempo. Respecto a Venezuela, él fue un opositor al régimen de Chávez, pero siendo presidente varias veces le tocó ir a Caracas. Y fue, entre otras cosas también, cuando fueron los funerales del presidente Chávez. Y ahí estuvo con Nicolás Maduro. Pero él, digamos, cuando se produjo, se fue agravando la situación política de Venezuela, él también tomó una posición cada vez más activa en la lucha por los derechos humanos y las libertades. Claro. Ahora, ¿cómo cree usted que sigue esto en el sector político importantísimo para la derecha que hoy lidera CAST allí en Chile? A ver, quisiera, digamos, hacer una salvedad. No sé si la lidera José Antonio CAST. Hay varios dirigentes de derecha, entre ellos Evelyn Matei, que en las encuestas aparecen como en las primeras posiciones. También, por cierto, José Antonio CAST. Ahora, yo creo que Sebastián Piñera, en general, se inclinaría ciertamente mucho más por Evelyn Matei. O sea, él era más cercano a posiciones de una derecha liberal. No así tanto de, digamos, posiciones más conservadoras. Por ejemplo, él no comulgaba con Trump o con Bolsonaro, por decir algo para ser claro. Él sí, en cambio, tenía buenas relaciones con el actual presidente de Uruguay, de Paraguay, el expresidente Duque de Colombia, algún expresidente de México, con Mauricio Macri. Ese era como su ámbito en el cual él se movía. José Antonio Viera Gallo, embajador de Chile en Argentina. Le agradezco por haber abierto espacio en su ocupada agenda y conversar con nosotros en este momento. Tenga usted una buena jornada. Igualmente. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!